Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia relacionada sobre la extraña calavera que se halló en Dinamarca. En la isla danesa de Sealand fue hallada una extraña calavera un 50% más grande que el cráneo humano y con enormes cavidades orbitarias. Unos trabajadores que estuvieron realizando excavaciones en el año 2007 bajo una antigua casa de hace unos 100 años hicieron este inesperado descubrimiento y hasta el 2010 el cráneo, que es similar a la calavera de un extraterrestre, seguía sin estudio científico, según ha informado el diario Express. Más tarde, los investigadores del Colegio Veterinario de Copenhague concluyeron que aunque tiene mucha similitud con mamíferos, unos rasgos hacen imposible catalogarlo entre los animales del taxonomía del Ineo. La posterior datación por el radiocarbono realizada por la Universidad de Niels Bohr en la capital danesa comprobó que el cráneo tiene unos 800 años, lo que solo añadió más misterio a esta historia. Las excavaciones posteriores en el lugar del hallazgo no aportan nada a la resolución del enigma, solamente encontraron huesos animales y herramientas del periodo neolítico. Afirman también que el hallazgo extraterrestre puede ser vinculado con la orden secreta denominada Pegasus Lights, radicada en la misma isla danesa. Establecieron la organización en el siglo XIV y entre sus miembros se mencionan a William Shakespeare y a Thomas Jefferson. Me gustaría saber más acerca de esta orden, buscaremos información y hablaremos más, pero viendo las fotos que aparecen de esta calavera a mí me parecen un poco extrañas, o sea, echarle un vistazo a las fotos y decirme qué opináis al respecto. Un besito a todos chicos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao.